¡Ey! Todos le dicen que baile, que baile Pero ninguno se anima sacarla Todos le temen, le llaman la fiera Porque ninguno se acerca con ella Se va para allá y se viene pa'ca Pero sus caderas me hacen suspirar Se mueve pa' allá y se mueve pa'ca Aguas con la fiera que los parañan Se va para allá y se viene pa'ca Pero sus caderas me hacen suspirar Se mueve pa' allá y se mueve pa'ca Aguas con la fiera que los parañan Acércate ya compadre Al cabo no es fiera No más le dicen No, no, no Miedo Siempre que estamos tocando compadre Toda la gente se mueve re suave Pero de pronto mira una chamaca Que su mirada compadre me mata Todos le dicen que baile, que baile Pero ninguno se anima sacarla Todos le temen, le llaman la fiera Porque ninguno se acerca con ella Se va para allá y se viene pa'ca Pero sus caderas me hacen suspirar Se mueve pa' allá y se mueve pa'ca Aguas con la fiera que los parañan Se va para allá y se viene pa'ca Pero sus caderas me hacen suspirar Se mueve pa' allá y se mueve pa'ca Aguas con la fiera que los parañan Se va para allá y se viene pa'ca Pero sus caderas me hacen suspirar Se mueve pa' allá y se mueve pa'ca Aguas con la fiera que los parañan Se va para allá y se viene pa'ca Pero sus caderas me hacen suspirar Se mueve pa' allá y se mueve pa'ca Aguas con la fiera que los parañan